¡Suscríbete! 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 Y se empezó la fiesta Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me la dio mi negra Ayer le hice la visita, a la novia mía Que ella muy curiosa, así me decía No te darás dos camisas, porque tú no te la pones Tú quieres que yo te dé También los pantalones, porque no te gustan No querés dar a la bola, pero seguro te prohibió Ponerte en tu señora, ayer le lo dices Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas, me la bola blanca y la negra Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca, me la bola dos camisas, me la bola blanca y la negra. Una bestecita, una bestecita, una bestecita, una bestecita, una bestecita. Tengo dos camisas, una blanca y una negra, y me gustan mucho, me nació mi negra. Ayer le hice la visita, a la novia mía, que ella muy curiosa, así me decía. Donde el carajo te avisa, porque tú no te la pones, no quieres que yo te dé. También los pantalones, porque no te gustaron, no quieres estar a la moda, de seguro te prohibió ponértelo a tu señora y el dedo. Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca, me la bola dos camisas, me la bola blanca y la negra. Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca, me la bola dos camisas, me la bola blanca y la negra. Y sube la manito arriba, arriba, sube la manito. Súbe la manito arriba, arriba, sube la manito. Súbe la manito arriba, 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 arriba. Y donde están los chicos solteros, solteros, solteros sin compromiso, solteros, solteros, solteros sin compromiso. Saltando arriba, arriba, saltando arriba, arriba, saltando arriba, arriba, saltando arriba, arriba. Ya van un trencito, ya van un trencito, ya van un trencito, ya van un trencito. ¡Tesitos, testitos, 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 testitos! Chucucu, chucu, 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 chucuchan ¡Chucu, chucu, chucu, chucuchan! ¡Chucu, chucu, chucu, chucuchan! ¡Chucu, chucu, chucuchan! ¡Esto es! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Porque la fiesta recién comienza, chiquillos Vamos a ver cómo está el ambiente Mi amigo Juan Caberno Y eo, 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 que siga, eo, eo, a, tiri, pombo, tiri, pombo, y eso no se escucha, y eso no se escucha, y eso no se escucha, y nos vamos. Ochoro, oye, un pito. Saltando, 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 saltando. Qué grudo a las chicas virgenes. Oye, oye, virgenes no sordas. Virgenes pero no sordas. Ojo. Y que me quiere mostrar A caballos, a caballos, a caballos, a caballos A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio el palo, que el palo me dio palito Mira como te he quedado, buscado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo 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 No quiero ningún carro, quiero un carrito No quiero, quiero un caballito A caballito de palo, a caballito de palo Una banda más feliz Que la cosa, baila y goza 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 El divinidad El divinidad Guerra, raro, rico Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Se va A caballito de palo Baila y goza